De esta manera vamos arrancando el show en vivo de la auténtica para todos ustedes Saludito a todos los amigos ¡Vuelven! ¡Ay corazón! ¡La auténtica en vivo! ¡Para que amorcito! ¡Vamos Billy! ¡Para los amigos de General Pinedo, con mucho cariño! ¡Yo te hice! ¡Hace un día, hace un día! ¡El sonido de la auténtica en vivo! ¡La mitad de mi alma! ¡Hace un día, hace un día! ¡Hace un día, hace un día, hace un día! ¡Hace un día, hace un día, hace un día! ¡Hace un día, hace un día! ¡Hace un día, hace un día, hace un día, hace un día! Hoy los pueblos recuerdan, y caen con la gente mirada Y entre varios de aquí, las nubes se ven, pero solo regresan Y seguimos, 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 porque sigue la auténtica, sigue el sabor para todos ustedes Estamos de fiesta, Choroti, arriba, arriba, arriba Cada vez que te beso me sale a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro, cada vez, encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro, cada vez, es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, tienes el seno de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Cada vez que te beso me sale a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro, cada vez, encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro, cada vez, como descubrir el universo Te quiero, te quiero, te quiero, tienes el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Y seguimos Y seguimos El sabor ¡Rico, mami! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Sabor, sabor! A bailar, a bailar, Choros y a bailar Para la gente de Santa Silvina Vamos, Petiso Baila, Miguelito Sigue la auténtica, sigue el sabor para todos ustedes A bailar, a bailar, a bailar Mariana Reyes Yo te voy, toda mi vida y hasta más quisiera Solo que no estoy contigo hasta que un día me mueras Por ver, que al engañarme te engañaste a mí Por tu actividad, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así tú lo has querido Pues mírate Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en mí creí Y es lo mejor Ven, buena línea, si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Un día mirando hoy no te puedo una vez Como mi mujer Bueno, amigo Nene Y la amiga María La gente de los tres mejores Con muchísimo cariño, un saludo Suena la auténtica y dice Así, así, así Pero qué agonía, amor Hasta ahí dice La verdad no te olvides Aún así con quien es el mundo Y aunque mucho se pasó Y la vida no es la mía Así que vengo al sentimiento Toda una vida para ti Le voy a llorar como yo Así que vengo a llorar como yo Y la vida no me dejó 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 Tú te amas, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé que no se vive tú Me ves, solamente me quedaba ya lo que tomo tú De agonía Llegó, 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 llegó Y llegó el baile de la lechuza en su spa So, 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 Río Norte Claro que sí En su spa A bailar, a bailar, a bailar Para la gente de Pineda un saludo Para Yamila y para Karina Gallardo Arriba la gente de Garuzado Vamos, Ori, vamos, Ori El amigo Maxi Ruiz Sabú, sabú Con sabor Una dama para Enzo Spahn Dos Tiene prohibido bailar mi amigo Enzo Y seguimos No reciben la auténtica para bailar y bailar Ritmo, ritmo Mueve, bailo, mueve, bailo Y para todos los enamorados Las canciones románticas Para el amigo Pichirrío Vamos, Colón La gente de Santa Silvina Los amigos de Cadevila Él se ha sido una compañera Que me ama y que me da la tierra Que me ayuda a vivir Y que nunca, nunca se va a vivir Y que nunca, nunca se va a vivir Que conozca tu trono Que me da el amor Él se siente una compañera Que me ama y que en verdad me quiera Que no tenga pasada Que en su alma tenga una amiguita Que me sepa querer Sin temor a perder Porque ya no quiero tanto daño Y hoy no puedo contener mi calor Y no puedo dejar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto daño Y hoy no puedo contener mi calor Y no puedo dejar mi soledad A ver, qué soledad A ver, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Y seguimos, 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 seguimos A bailar, a bailar Para la gente de hermoso campo Para el amigo Cristian Un saludo para tu esposa No puedo más, al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando un pedido de alquillo Me está matando la soledad Y no, no puedo más Yo no quisiera que te jueguen a techo Quiero sentir la cena de tu pueblo Y alguna noche me diste ya Y poder enredar en tus manos Y ganar con tus brazos al cielo De manchar el amor en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido De sentar y volver a tenerte y volverme a besar Y seguimos, seguimos, seguimos Mueva, mueva, muevalo A bailar, a bailar chorossi Sigue la auténtica, sigue el sabor Y este tema se lo dedicamos con muchísimo cariño A nuestro amigo, Ariel Aceguín Arriba, arriba Estas son tus horas vacías Horas vacías me quedaron de nuestra despedida Y tantas lágrimas que corrieron por mis mejillas Noches en velas Noches en velas Que me ayudaron Hoy no te extraño Y estos veces Me he dado cuenta Que hoy no te extraño No quiero verte nunca más Y me separo Quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Y otra forma espera con su amor Para entregarse No quiero verte nunca más Y me separo Quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Y otra forma espera con su amor Para entregarse Y entregarse Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Porque sigue la auténtica, sigue el sabor A bailar, a bailar Para la gente con el lugar Y también con muchísimo cariño Soy Nairi C Para los amigos de Mestante Fierro Vamos Nikita Los indican vivo Vamos Nikita Y ya Para decirte que te amo Para decirte que te mayo Que ya me puedo dar de amor Y ya Por eso nací Te he despertado Con ese brazo Y te rompo Por eso es el que te ha curado Y ya no siento Y tú has jugado Con el miedo Con el buen motivo De ese gallo Tal vez no tengas Con el miedo Tal vez no tengas Por eso no llamo Y ya no sé Por eso no llamo Amor que crece En su problema Amor de nuevo Es el miedo Y seguimos Porque no hay más Que dure cien años Amor Con el amigo Sosa La gente de Pinedo Arriba Me dices que la olvide Que ya no voy a tener ella Que es fácil Que es fácil Que es tan consejo Para ti Jamás beso Que es un salario Que es fácil Para ti Que nunca la has tenido Desnuda entre tus brazos Temprano y no le pido Me dices que el amor Siempre ven en mi mente Como si fuera fácil conseguir Volverse indiferente Después de amar así Ya me ha venido Ya me ha venido todo Mis manos se vaciaron Estoy de nuevo solo No hay mal que dure cien años No hay mal que dure cien años Y como si fuera fácil No hay mal que dure cien años No hay mal que dure cien años Mido de una audiencia Muévalo, muévalo, muévalo Arriba los corazones Porque estamos sonando en vivo para todos ustedes Para los ositos de peluche Es el baile de la gachinita Jueva, muévalo, muévalo Para la amiga mienta Coria Para el amigo Ceja La gente de Barrio La Terrenada y General Miedo Para el amigo Pichi Río La gente de Garceo Con muchísimo cariño Y sacó a Lucila Rivera Este ritmo divertido es para ustedes Es para ustedes, es para ustedes Este ritmo divertido que sale Es para ustedes, es para ustedes Que lo sepan los hombres y las mujeres Que este ritmo se baila así Pasito de canguro Pasito de canguro Pasito de canguro Y me encanta de lo baila así Pasito de canguro Pasito de canguro Pasito de canguro Y me intentaré lo bailar así Y seguimos bailando, seguimos bailando Porque suena la técnica Con las canciones que todos, todos divierten Suena y dicen Así, 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 así Cuidado, cuidado Cuidado, chorotín Cuidado con el mosquito pichú Ojo que este no es el legre Y en tu espalda Para Pancho Bravo una dama Mueva, 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 mueva Voy a tomar unos dedos Con el amigo Maxi Ruiz y toda su banda Voy a tomar unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomar unos tragos Y solo yo sé por qué Porque tomando y tomando Todo se me olvidan mi bella mujer Porque tomando y tomando Todo se me olvidan mi bella mujer Voy a tener que beber Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Todo se me olvidan mi bella mujer Porque tomando y tomando Todo se me olvidan mi bella mujer Sonido Norte